Mi madre me dijo a mí que cantara y no llora Mi madre me dijo a mí que cantara y no llora ¡Fuerza, reviento! Palma ahí ¡Fuerza, reviento! Palma ahí ¿Qué viene? ¿Qué viene? Palma ahí Palma ahí, pinchito Palma ahí, pinchito Ey, ey, tómalo Dáselo Tómalo Dáselo Ey, ey, tómalo Dáselo, tómalo Eh, eh, señor, señor Saldaña Mire, mire cómo le doy mandanga a su mujer Ey, y usted en Frankfurt ¡Y usted en Frankfurt! Yo soy aquel que te da salami Te doy mereque Te doy salami Vámonos a pinchar Tu problema de calor ¡Fuerza, reviento! ¡Fuerza, reviento! Palma ahí ¡Fuerza, reviento! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Palma ahí Como un salami Aparece en tu vida Como un salami Para ponerte fina Como un salami Salami, salami, salami ¿Quién te diera el salami? Oh, oh, oh Amador ¿Quién te da lo que tú buscas? Amador Eh, Marta, coge Hacia Maite va un salami Rin, rin Yo se la rimaba Yo se la rimé Yo me la pinchaba Yo me la pinché A restregar cebolleta Salami, salami, salami ¿Quién te da lo que tú buscas?